Alejandra Solís, portavoz de la Fiscalía General del Estado, informó que hasta el momento coinciden las características del cuerpo decapitado localizado en un predio con la cabeza humana que fuera encontrada en el interior de una caja. La cabeza fue encontrada hace tres días en el cruce de las calles Pinocelli y Aeronáutica, mientras que el cuerpo apenas fue reportado por vecinos del lugar, que estaba en un predio de la colonia Valle de Centenares, debajo de un colchón y ya estaba en avanzado estado de descomposición. A pesar de que coinciden las características, se realizarán estudios de ADN para acotejarlos y corroborar que correspondan en un 100%, para después verificar la identidad y asimismo tratar de determinar líneas de investigación en este crimen. Trascendió que el hombre se llamaba Edgar Daniel Cifuentes Moreno, de 21 años de edad, ya que le fue encontrado una identificación entre las ropas. Pero la dependencia no ha dado a conocer dicha identidad de manera oficial, ya que se requiere la confirmación por parte de familiares. Gracias. 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 Gracias.